Seguimos en Sudamérica, la Policía Nacional de Perú, les queremos contar, rescató a 293 mujeres que eran sometidas a explotación sexual en Puerto Maldonado, también en varias localidades cercanas. María Elena Belaunde está con nosotros allá desde Lima, nos tiene más de este caso. María Elena, buenos días. Entre las mujeres se encuentran hasta menores de edad, algunas incluso de 13 años. Cuéntanos. Sí, Glenda, así es. Y en este momento las autoridades lo que están haciendo es corroborando la identidad de estas casi 300 mujeres, entre ellas 15 menores de edad y una de ellas de 13 años, como bien has dicho, Glenda. El operativo empezó el viernes y terminó el domingo en la madrugada y es tal vez el más importante que se haya hecho contra la prostitución en Puerto Maldonado, capital de la región de Madre de Dios, ubicada a 860 kilómetros al sureste de Lima, donde abundan las explotaciones informales de oro, las que han provocado una intensa migración a esa zona. El fiscal Fernando Santamaría, que estuvo presente en el operativo, ha dicho que los prostíbulos en la zona son territorios donde se impone la ley de los progenetas, quienes tienen armas de fuego, teléfonos satelitales, y dijo que las chicas no tienen posibilidad de escapar. Dijo que en su trabajo en Madre de Dios, había prostíbulos con aviso que demuestran la existencia de explotación de personas donde se amenaza de muerte a las prostitutas que intenten salir del local o conversar con extraños, incluso fuera del local. Este fiscal que estuvo participando del operativo, ha dicho que en la región, él calcula que hay más de 100 prostíbulos. El fin de semana se ha logrado cerrar 60 de ellos y que son manejados por mafias que se aprovechan de la debilidad del Estado. Ahora, María Elena, ¿a dónde se han ubicado estas mujeres? Estamos hablando de 300, entre ellas también varias niñas. ¿Dónde se les ha ubicado? Y también, ¿alguna de ellas se les ha permitido hablar, dar declaraciones sobre a lo que han sido sometidas hasta el momento? No, todavía están ellas en la etapa de investigación policial. Están en locales de la policía, en Puerto Maldonado. Como te digo, la policía está recién corroborando su identidad. Muchas de ellas aparentemente están durante años en poder de esas mafias y probablemente no tengan ni siquiera un documento de identidad que acredite su identidad. Estamos a la espera de conversar con el coronel que participó de este operativo para que nos vean más detalles porque aparentemente no se ha logrado detener a ningún proclineta. Solamente se ha rescatado a las prostitutas de los locales donde se les obligaba a ser escoltadas sexualmente, Glenda. Bien, te dejamos entonces, María Elena. María Elena Belaunde está con nosotros desde Lima, dándonos los detalles que se conocen. Ella va a continuar en esta investigación sobre el rescate de unas 300 mujeres sometidas a explotación sexual.